En primer lugar, agradecerle al ministro Meón y su buena voluntad y el dispensable tiempo a los diputados de esta casa. Agradecerle al presidente de la Comisión, a José Cano, que haya tomado el trabajo de convocar a los diputados, de abrir el régimen de preguntas. Y agradecerle a todos los diputados que están en línea y están trabajando, incluso que es muy, muy importante tener claro cómo está funcionando en el marco de la pandemia el sistema de transporte público, cómo está funcionando el sistema de peajes, cómo está funcionando el sistema de emergencia en el transporte privado para garantizar la provisión de bienes y servicios de los sectores que consideramos indispensables o sensibles en la economía argentina.